Hace unos meses el periodista mexicano Mauricio Clark anunció su retiro de los medios de comunicación. El ex conductor de Primero Noticia indicó que después de 19 años en los medios de los cuales 17 estuvo en Televisa se retiraba para realizar algo que lo llenaba más en su vida. Durante la transmisión de Al Aire con Paola, se informó que el conductor y periodista probará suerte como dirigente y entrenador deportivo en Veracruz de la mano del exvelocista Alejandro Cárdenas. Me voy muy satisfecho de Televisa, mi sueño era ir a unos Juegos Olímpicos, Televisa me dio la oportunidad de estar en cuatro, al igual que en cuatro mundiales de fútbol y de haber creado un proyecto como fue la gira internacional de Ana Gabriela Guevara. Cuando anunció su retiro, Mauricio agradeció a la empresa y a sus mentores como Mara Patricia Castañeda, Carlos Loret de Mola y Paola Rojas. Lo más importante es que me llevo de este lugar son las amistades. Hoy reaparece y confirma que pasa por una difícil situación en su vida, pues antes tenía dinero y fama a manos llenas y hoy sobrevive con 500 pesos a la semana. Hoy mi presupuesto es de 500 pesos semanales, cuando antes con ese dinero me compraba un gramo de cocaína, de los 20 que me metía al día, compartió a la revista TV Notas. Cabe señalar que en su cuenta de Instagram, el expresentador se dedica a compartir frases motivacionales y cómo es su día a día. Gracias. 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 Gracias.